Una actuación secundaria para América Latina en estos Juegos Olímpicos. Cuba hizo honor a su tradición y fue el mejor representante latinoamericano. La isla escaló hasta el decimoquinto puesto de la clasificación general, con un total de cinco metales dorados, tres de plata y seis de bronce. Los cubanos mejoraron notoriamente su actuación respecto a Pekín 2008, donde habían quedado en el lugar número 30. Brasil lo sigue como segundo mejor clasificado entre los latinoamericanos. Cosecharon 17 preseas, pero tan solo tres fueron de oro. La selección de fútbol y volei masculino fueron las grandes decepciones, quedando a un paso del oro que podría haber dejado a Brasil como los mejores en el continente. El oro de México en fútbol merece una mención especial. La espectacular medalla dorada que logró el trí en la final ante Brasil fue celebrada como nunca. Los colombianos también hicieron historia, situándose como tercera potencia latinoamericana olímpica con ocho medallas, una de ellas de oro. El taekwondoca Sebastián Krismanich salvó el honor para Argentina al conseguir la única medalla dorada de un total de cuatro que logró el país sudamericano. Venezuela conquistó en Londres 2012 su segundo oro de la historia después de 44 años. El esgrimista Rubén Limardo obtuvo la única medalla de su país. Será Río 2016 el quiebre histórico de los latinoamericanos y empieza una nueva cuenta regresiva.